En el mes del padre, papá necesita algo sorprendente. Papá necesita algo sorprendente. Desde el estudio, rinde el mejor tributo a papá. Pac Padrote 2017. Incluye voz masculina y voz femenina. Más pac de cortinas y efectos 2017. Sorprende a papá con una impactante vestidura para su radio. Las mejores voces frío para tus intros. Spot comerciales. Pisadores. Sellos y presentaciones para programas de radio, televisión y DJ. Entra a nuestro sitio web www.bresnerstudio.com y escoge la voz ideal para tu proyecto en nuestro banco de voces. Pac Padrote 2017. Dámelo. 20. Más 17. Lleva 37 por el precio de uno. Separa el tuyo y llévalo hoy mismo o hasta en dos meses. Promoción válida del 3 al 10 de junio de 2017. Y después no digas que no te avisamos. Llama ahora al celular o WhatsApp. Va 57 310 80 60 559. Promoción válida del estudio le rinde el mejor tributo a papá.